Vale, pues buenas tardes a todos, acaba de ser el parche 1.2 del Victoria 3, que bueno, ya vimos las notas del parche y lo vimos todo, y tío, yo me acuerdo el show de anuncios que yo estaba diciendo, tío, es que sería el momento perfecto para que lanzaran un DLC musical, ¿no? Y no anunciaron en el directo de anuncios ningún DLC musical, pero lo han sacado ahora, tío, lo han sacado ahora, se llama Melodies for the Masses, o Melodías para las Masas, el día que fue, noté una mejor rendimiento, ahora vamos a jugar el Victoria 3, vamos a probarlo ahora, pero, wow, me quedo un poco loco porque, no sé, no sé por qué no aprovecharon para anunciar esto el otro día, creo que tenía como más sentido, ¿no? Y ese es como el vídeo que hay promocionado, ¿no? Un nuevo pack musical, tiene arte nuevo y todo Romantic Journeys También te digo que en mi opinión Por Working on the Land, en mi opinión le viene bien un DLC musical ¿Van a cambiar el combate? Pues seguramente Un DLC de música por 5 euros Una música que seguro que está gratis en Spotify Bueno, pero tardaron en lanzarlo, ¿no? En Spotify, esto, han sacado un montón de música en Spotify ¿Qué tal ser el musicote? Pues suena bien, lo que no sé, a ver Vamos a ver la página de Steam O sea, aquí se ve Como varias canciones, ¿no? Hay unas cuantas, ¿eh? O sea, esto puede valer la pena O sea, hay unas cuantas, ¿cuantas son en total, tío? La era de la industrialización Es la era de la transformación Cuando millones de trabajadores del campo Se pusieron a trabajar en las fábricas Un tiempo en el que el centro del potencial De las naciones pasó del cambio por las ciudades Victoria 3 cuenta con un nuevo paquete De música inspirado en los anhelos románticos De aquellos días más sencillos Cuando se trabajaba a la tierra Esta colección de música original de casi una hora de duración Es un concierto en honor a las ambiciones Y los esfuerzos diarios de la gente sencilla Son 14 canciones O sea, literalmente, chicos Este es el DLC de música más tocho Que he lanzado Paradox nunca, creo, ¿eh? En plan, porque los del Joy 4 Creo que han sido un poco más humildes Y es casi una hora, ¿eh? Es que normalmente los DLCs de música de Paradox Han sido como de 3 canciones Y igual me lo pillo Es que no sé si nosotros lo tenemos Veo que se me está actualizando el Victoria 14 canciones a 5 pavos está súper bien Y es un poco para animarte a volver al juego Y que en mi opinión creo que le viene bien Tener más música al juego, ¿eh? No sé qué pensaréis vosotros Pero como que la banda sonora original No son tantas canciones Y luego el bonus que tenía Era escuchar las del Victoria 2 Que las del Victoria 2 Yo con todo el cariño Es que las he escuchado dos mil millones de veces Que me flipan, ¿eh? Pero estoy mirando DLC No, yo no lo tengo Yo no lo tengo Y no creo que me lo den Vale, pues me lo voy a pillar Me lo voy a pillar Y lo probamos ahora, chicos En Spotify no está Es que en Spotify no lo van a poner No creo, tío En plan No te van a lanzar un DLC musical Y ponerlo en Spotify al momento, ¿no? Sería loco Supongo que habrá gente que se indigne mucho por esto Porque diga, tío Aún no han arreglado el juego del todo Y ya están lanzando DLCs Me parece un poco canteo esto Y todo lo que queráis Pero sinceramente Siendo que lanzan Una característica gratuita Como es el selector de música O la radio Como lo queréis ver Y luego que yo creo que es música pura y dura En plan, si me dijeras Tío Han destinado tiempo de desarrollo A hacer este DLC Por ejemplo En plan Los programadores se han puesto a hacer este DLC En vez de arreglar el juego Pero es como, tío Esto lo han hecho Músicos, ¿no? El rollo No se ha perdido nada Y luego que Sobre el papel Pinta a que es un DLC bastante contundente O sea, lo que digo Vamos a repasar los del Heroes of Iron Que yo creo que es el El juego que más DLCs musicales En este aspecto ha tenido Por mirar alguno Aquí tiene una radio Por 7 euros Estoy buscando Mira, los de Sabaton Por ejemplo, ¿no? A ver, uno Estoy buscando uno que sea Más o menos parecido de precio Pero mirad Aquí un pack de música, ¿no? Del Frente Oriental Son 7, 10, 12 canciones Es parecidillo, ¿no? Es parecidillo 13 nuevas canciones O sea, más o menos Es un poco el precio Que están haciendo para estas cosas O sea Está más en la línea de Joy 4 Pensaba que era un poco más distinto Pero yo sobre el papel No lo veo mal Si algo que me importa poco En los juegos de Paradox Son los DLCs de música Por eso digo yo un poco Que hagan un DLC de música Que hubieran Incluso hecho un DLC artístico, ¿no? Que en teoría Tienen que lanzar un DLC artístico O que hubieran hecho un DLC Como digo Puramente cosmético Como de modelo de unidades Me parece como un poco ridículo Quejarse por eso, ¿no? Que yo entiendo que haya gente Que se pueda indignar De que saquen un DLC tan pronto Por cierto Que los que tengan la Los que tengan la ¿Cómo se llama, tío? Lo del Victoria 3 De la gran edición esa La edición coleccionista Por así decirlo Esto les debe venir incluido O sea, no lo pone en ningún lado Pero estoy bastante seguro De que esto lo tendrán incluido ahí, ¿no? Aunque no lo promociona Por ningún sitio esto Eh... Hay reseñas ya He jugado tanto al Victoria Que ya me he cansado De las canciones originales Viene con buenas canciones Pero no va a ser No es gratis Para los propietarios De la gran edición Yo creo que esto Se les ha colado algo, ¿eh? Porque no tiene sentido Si yo lo tengo Pero no tiene sentido Que esto no venga en la gran edición En la gran edición, ¿no? Cinco euros es un poco demasiado, quizá Epicly Sad Dicen que son tristonas, ¿no? Pero no tiene sentido Que esto no venga en la gran edición, ¿no? Porque En la gran edición Decían que Que te incluía un DLC de música Mirad Gran edición Paquete de música De cinco euros Si ven en la gran edición Ah, entonces He leído un comentario Que no te venía Bueno, pues me alegro, ¿no? O sea, yo que sé, tío Eh... Sea alguien que se indica Por esto Pues oye, tío Sin más Mirad Reseñas recientes Mayormente Positivas, ¿eh? Vamos a probar el parche 1.2 Ahora, chicos Vamos a probarlo, ¿vale? Y nada Yo dejo ya El vídeo para YouTube Por aquí Venga Nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao Chao